Hare Krishna, en esta segunda entrega me toca hablar acerca de la casa 3 y la casa 9 que está al frente, así como de la casa 4 y por consiguiente la décima casa. Estudiar de esta manera las diferentes casas de la carta natal es bastante práctico y útil, ya que podemos avanzar rápidamente y comprender cómo se relacionan estas casas. Bien, empezamos por la casa número 3. Primero vamos a remitirnos a la imagen que ya subimos anteriormente. Si ustedes observan, ahí van a leer que, como es imagen referencial, ya estamos por el signo de Géminis, pero este es como un ejemplo, y leemos lo siguiente. Dice casa 3, garganta, habilidad comunicativa, talento artístico, escritos, deporte, hermanos menores, karma, carácter. Y al frente, en el signo de Sagitario en este caso, tenemos a la casa 9. Dice, fuerza de la casa 3. Padre, Dios, gurú, maestro, fortuna, muslos como parte del cuerpo, fe y dharma. Ahora, regresamos aquí y les explico lo siguiente, o les comento también, que esta casa 3 es una de las que tiene mayor significados. Está, por ejemplo, hermanos menores. Dentro de esto, se considera a nuestras mascotas, también a las plantas, como hermanos menores. Dentro de escritos, se ven el tema de los libros, documentos legales, cartas. Esto que tengo aquí, por ejemplo, que es una herramienta que sirve para escribir. Y este es un arma. Así que dentro de la casa 3, también se observa el tema de las armas. Entonces, como les digo, la casa 3 tiene muchos significados, pero todos están bastante relacionados. Y en esencia, podemos decir, que se trata de comunicación. Así como la cámara que está grabando, como este instrumento, el lápiz, todo esto sirve para comunicarse. En ese sentido, la casa 9 tiene una relación muy importante con la 3. Ya que cualquier planeta en la 9 va a aspectar la 3, o viceversa. Cualquier grupo de planetas va a aspectar la casa 9, desde la 3. Bien, quiero hacer un paréntesis. Estoy aquí grabando. Hay algunos gatitos por aquí. Si en algún momento escuchan un miau, o se sube mi gato por acá, por favor. Quiero que comprendan, son aún bebés. De hecho, esto es la casa 3, y mis mascotas están presentes. Bueno, cierro el paréntesis. Entonces, si la casa 9 es el padre, como está mencionado ahí en el gráfico, la casa 3 son los hermanos menores. Entonces, la capacidad que desarrollamos por cuidar y tratar a nuestros hermanos menores, ese movimiento fue ocasionado por mi gato. Elementos de la casa 3. Bueno, la capacidad que yo tengo de comunicarme con mis hermanos menores, se va a proyectar en la casa 9. Por eso es que, aquí, en la casa 9, se observa la fuerza de esa casa 3. La capacidad de comunicarme, finalmente, tiene que proyectarse hacia mi yoga, mi unión, mi comunicación con el Padre Supremo, la verdad suprema, Dios. Entonces, sí o sí, para entender la casa 3, tenemos que estudiar la 9. Y para comprender de dónde viene esta casa 9, partimos de la casa 3. Entonces, esta es la relación que existe y que debemos tener siempre en cuenta, siempre. Una buena casa 9 depende mucho de la fuerza de la casa 3. Todo lo que aprendimos en materia de comunicación se tiene que plasmar en la casa 9. La casa 9, por ejemplo, son los estudios superiores, la fe, la filosofía, por ejemplo. Mientras que la casa 3 viene más relacionada a temas de estudios o habilidades comunicativas, como, por ejemplo, aprender idiomas. Entonces, todo lo que uno hace en la casa 3 le va a servir para realizarlo en la casa 9, porque al viajar, a realizar un peregrinaje o un viaje largo, uno pone en práctica sus habilidades comunicativas, ya sea de idiomas o informática, etc. Uno va a realizar o va a poner de manifiesto todo lo que aprendió en la casa 3. Perfecto. Ahora vamos por la siguiente casa, que es muy importante. Y esta es una, a comparación de la 3, la casa 4 es una de las más sencillas o fáciles de analizar, ya que sus significados en esencia son simplemente la madre y la tierra de nacimiento. Y al referirse a la madre y la tierra de nacimiento, quiere decir que se ve la pureza de la mente. Bien, esto está vinculado a la casa 10, ya que el hogar, la madre, la vivienda, es el lugar donde nosotros recibimos nuestra formación. Esa formación que recibimos en el hogar, en la familia, con nuestra madre en especial, esa confianza, se va a proyectar en la sociedad. El hogar es cómo yo me desenvuelvo en este pequeño territorio, mi tierra de nacimiento, mi pueblo, mi casa, mi vivienda y finalmente con mi madre. Todo esto se va a proyectar a escala mayor en la casa 10, que es la sociedad, cómo yo me relaciono con la sociedad. Así que, la casa 10 va a ser aspectada por la casa 4, y la casa 10 también va a aspectar la casa 4. De todas maneras, la profesión que uno escoge, la actividad profesional, va a ser muy influenciada por la madre o por el ambiente familiar. Y eso lo podemos observar, la mayoría o algunos de nosotros escoge una profesión porque un pariente o el padre o la madre directamente nos inspiraron o influyeron en ese sentido. Ahora, la casa 10, ahora vamos, perdón, vamos a imagen para leer esto. Dice ahí, por ejemplo, la casa 4, en la parte del cuerpo tenemos el pecho, satisfacción mental, pureza de la mente, tierra de nacimiento, madre, vivienda y crecimiento y moksha. Y al frente, sería ya para el signo de Capricornio, dice, fuerza de la casa 4, fama y autoridad, reputación, vida social y profesional, rodillas. Y aquí lo que viene a ser la realización y harta, quiere decir el desarrollo económico. Entonces, regresamos ahora aquí para explicar este tema. La casa 4 viene a ser la pureza de la mente, porque esto está muy relacionado con el tema de la luna o la madre. Para encontrar la satisfacción que una persona tiene a nivel interno o emocional, debemos analizar la casa 4. El signo 4 natural es cáncer, y este es regido por la luna. Así que hay una relación estrecha entre la luna, la casa 4 y cáncer. Aquí se ve la pureza de la mente, la satisfacción de una persona en su actividad profesional. Es por eso que, para ver el tema de la actividad profesional, hay que analizar la casa 4, al regente de la 4, la luna, etc. Porque esto va a tener una proyección sobre la casa 10. Bien, otro tema de la casa 10 tiene que ver justamente con el tema de la realización de una persona. Los frutos que una persona va a manifestar, producto de todo el cultivo del que fue sometido o influenciado en el hogar, en la casa 10 se ve como la manifestación, la realización de la persona a nivel social, profesional. Por eso es la casa de harta o desarrollo económico. Mientras que la casa 4 es el tema del crecimiento. ¿Cuánto crece una persona? Se ve en la casa 10. Pero, ¿dónde se origina ese crecimiento? ¿Dónde se da en la casa 4? En el hogar, en nuestro entorno inmediato. Y por lo tanto se considera moksha. Moksha significa liberación, crecimiento, cambio, evolución. Bien, lo dejamos aquí entonces, nos vemos hasta la próxima con el último video que va a tratar sobre la casa 5 y 11, y finalmente la casa 6 y la casa 12. Nos vemos hasta la próxima. Hare Krishna.